...un juego partido trabado, nada que ver a lo que había sido el partido con Lanús en la semana pasada. Sí, creo que los dos equipos, no propusimos, fue un juego, los dos equipos tuvimos miedo de perder, creo que eso se hizo tan mal. ¿Por qué costó tanto el juego asociado, que es lo que mejor tuvo el juego la semana pasada, no se pudo demostrar esta noche? Cuando un equipo juega abierto como Lanús, se puede jugar bien. Cuando un equipo se te cierra como San Martín, tenés que esconder variantes. Hoy los jugadores de buen pie de Albois no tuvieron su mejor noche y los demás no supimos cómo ayudarlos. Entonces, por la poca movilidad que hubo, creo que no encontramos huecos. ¿Sirve el empate y conforma el empate o no? No, no, a ellos sí porque venían de ganar, son visitantes y les sirve. Nosotros veníamos de perder, estamos en nuestra cancha, un punto no nos sirve de nada, nos sirve muy poco. Bueno, pasando el plano personal, cuando empezaba el campeonato uno se preguntaba, Ángel Vildoso tiene que reemplazar a Mauro Matos. Ahora ya se empieza a hablar de un Ángel Vildoso que hace goles todos los partidos. ¿Cómo lo vivís vos? Es un tema de rachas eso. Uno cuando el delantero sabe que vive de las rachas, la racha positiva, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Tengo los últimos tres partidos convirtiendo, más allá de que haya sido penal. Acá lo más importante es que yo me sienta confiado y que el equipo gane, porque a mí no me sirve el gol al año de lo él. No me sirve el gol hoy, sirve para un punto, pero uno siempre en el local quiere ganar. Uno está para eso, es delantero y tiene que hacer goles, así que lo más importante es cumplir. Hablando de rachas, se sigue sin tardar en esta cancha. Sí, eso es bueno, eso es bueno porque no viene ningún equipo a agrandarse acá, no viene a mojar la oreja. Creo que somos muy respetados, pero tenemos que buscar la vuelta hasta ese tiempo, que se me cierran para ganar. ¿Preguntarle por la polémica de General Jardino? Al final Montoya recibe un golpe, recibe un codazo, un manotazo, altura de la nariz, termina el segmentado. No sé si fue casual, la verdad que fue una jugada de partido muy rápida y el árbitro no llega a ver.